Calma en este inicio de semana para Libes35. El selectivo español se mantiene en los 10.650 puntos y cotiza plano a media jornada. Entre los valores destacados nos encontramos ArcelorMittal, que se revaloriza un 3%, al igual que Bank Inter y QACS, que suben un 0,6% a media jornada. En la parte negativa de la tabla nos encontramos con Siemens Gamesa, que pierde un 3%, Técnicas Reunidas se deja un 2,7% y Día pierde un 1,5%. En el resto de bolsas europeas destaca el DAX30, que se está dejando un 0,5% a media jornada, y el FTSE y el CAC40 se mantienen como Libes35 planos a media jornada. Habrá que estar atentos a Estados Unidos, donde se conocerán los resultados del crédito al consumidor y del índice de las condiciones del mercado laboral.